Los que me conocen saben que yo soy más, Bruselianda es más un personaje que todos los personajes que haya podido interpretar, ¿no? O sea, el término banquete es demasiado para mí. Soy un personaje, un personaje porque me gusta divertir a las personas. Y divertirme conmigo mismo. ¿Crees que eso se deba a tu rostro, a lo grave de tu voz? Yo creo que no, que es todo lo contrario. Un físico raro, incluso medio andrógino, todas esas cosas. Estás hablando del teatro. Por ejemplo, te recuerdo cuando Buscón, que estabas en Buscón, en el público, es que le haces rechazo a algo, algo te molesta del teatro. ¿Cuáles cosas no te gustan de la cotidianidad del teatro? Es difícil explicarles por qué, pero yo pienso, ¿no? He pensado y uno se autoanaliza y uno empieza a decir por qué, abandono, vacantes, que por ejemplo, que fue mi última obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!